Este video trata sobre un paseo manejando alrededor de la isla de Oahu en Hawái a lo largo de la costa norte y regresar nuevamente a la playa de Waikiki. El primer lugar donde paramos fue Waimea Valley. Este es un lugar para tomar una caminata rodeado de plantas y árboles, hasta una cascada donde se puede nadar. Luego pasamos por el Centro Cultural Polinesio, donde se puede pasar todo el día explorando la cultura, los shows y las actividades. Las playas de la costa norte, en los meses de invierno, hay una concentración de actividad de surfing, ya que se producen grandes olas debido a las tormentas en el Pacífico Norte. Ahora estamos en abril y como vemos no hay grandes oleajes. ¡Gracias! 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 Osito tomándole fotos a unos unos pajaritos allí. Tienen la cabeza roja. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2 ¡ROGARเล Mezón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.